¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! ¡Y uno menos! ¡Bum! ¡Está bien! ¡Ganaron! ¡Está bien! ¡Me rindo! Este es el trato. O respondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? ¡Relájate, cabrón! ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan! ¡Gente como tú! ¡Está bien, me rindo! Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. No durará demasiado si lo están torturando. ¡Joder! Si llevan tiempo torturándolo es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabes. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho juego. ¡En marcha! El cártel no va a esperar. Debemos localizar y rescatar a Amaru. Amaru. ¡Vamos! 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 ¡Solde ahí, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Puta madre, por qué poco! ¡Hora de cabrón! ¡Aquí hemos terminado! ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda. Venga, te sacaremos de aquí. Vamos, desde lo que pasó aquí ya ves, no me has vuelto a dejar conducir. ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Park Katari se ha aliado con los malditos extranjeros. Eso, háblalo con él. A salvo con sus amigos. 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 ¿Qué pasa? Los torturadores profesionales están en control y saben lo que se necesita Yuri y Polito son unos chapuceros, se dejan llevar Lo hacen porque se divierten y no porque piensen en ello como un trabajo o como arte Sí, son crueles, pero no porque lo intenten, sino porque son unos incompetentes ¿Quién es el lado oscuro detrás de esa sonrisita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuego Entendido, viento de fuego Directo a la muerte ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuérame! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video